A ver, oye, ¿cómo te fue con este gallo? ¿Con Floridor o Florindo? Florín. ¿Ya? ¿Florín? ¿Ya? No sirve, don Javier. La verdad es que no sirve. Y lo que me dijo es que él se quedaba, o sea, él se queda siempre y cuando le paguen 350.000 pesos a cada uno. Ya, entonces la Luisa va a ir para allá mañana a hablar con el comandante, ha hablado, y tú me dices que no sirve, y que dijo que se quedaba siempre y cuando le pagaran 350.000 pesos a cada uno. Claro. A ella y a él, ya. Entonces hay que sacarlos los dos y mandarlos de vuelta, bueno, a la concha de su madre. ¿Están? Claro, bueno. Y hay que preguntarles, ¿qué es la concha de su madre? Mira, a la vueltecita y en la que verás, bueno, ahí. Ahí echamos nosotros los conches de su madre, bueno. Y los tapamos, bueno, y listo. Dile a Franco que le diga al gallo que se cambie, que diga que me ofrecieron plata, me ofrecieron, que es verdad, me ofrecieron plata, me ofrecieron traerme en avión, lo único que me han conseguido al avión y el resto me metieron preso. Y ahora me hicieron meter la pata y echarle la culpa a Blas cuando fue el mismo Blas que me ayudó y lo demás y todo. Y Blas me llevó porque era su amigo nomás, me recomendó porque era su amigo. Y yo estaba súper bien, porque así le da vuelta la historia. Claro, la historia. Y el único que debe hacerlo es Aquino con su grupo, que todos se den vuelta. Eso es lo que deben hacer, eso es lo que debe lograr Franco. Así que dile a Franco que eso es lo que tiene que hacer. Sí, sí, no, sí, igual yo hablo con él y le digo las cosas. Y dile que esa es la tarea, esa es la tarea. O sea, no solo declarar él, sino lo otro, sino que también hacer que lo demás le diga, mira, nos ofrecieron, nos coimearon, porque es verdad, nos ofrecieron llevando en avión y nos fuimos. ¿Pero qué entonces, voy a Buruguayán? No, 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 no. A ver, mira, te explico. Por lo menos en el mano del Faniagua este, del Resquín, está en una buena parata. Ya, pero ese buen va a decir que el fiscal le ofreció plata. Es que no sé si va a decir eso, ¿ca está? Hay que conversarlo así, piola. Porque lo otro, o sea, esa es la noticia. La otra hueá no me sirve para nada, ¿cachai? Es lo que yo le decía ayer hace cinco años, Razzoli, que... ¡Dame un segundito, pato! No te preocupes, que te voy a ir a pichele, me sorprende. ¿Aló? No, no te preocupes. ¿Aló? Y el hueón, el hueón me dice que es la hermana, que no sé qué, que es la inventiva. Esa hueá es noticia para los paraguayos. En Chile no va a ser noticia, ¿cachai? No, güey. Lo escucha en Chile, que lo vio en D, y que los fiscal le ofrecieron plata. Que parece que es verdad. ¿Ves? Que le ofrecieron incentivo y toda la hueá. Eso no yo le he visto. Pero es que esa es lo que está en las grabaciones que tiene don Francisco Javier. Yo eso no lo he visto, güey. Ah, pero si ya lo dije una vez, lo pueden decir de nuevo, güey. No, de acuerdo. ¿Pero tú viste esas grabaciones? Sí, pero las grabaciones son como la callampa, no se entiende nada, las hueá se cortan el audio, güey. Dios que no sabe grabar. Es que mis demores que... Es que mis demores que... Mira, si me demor, pato, voy hablando entre... Es que efectivamente le hayan dicho eso. Sí, sí. Sí, parece que es verdad. Y varias versiones que los güeyones ofrecieron plata, ¿cachai? Yo con esa hueá me cago al fiscal y me pidió Sacha, güey. Porque lo tengo listo para la foto con los medios. Los güeyones lo quieren... Si tenemos ese testimonio, cagaron los güeyones. Me los traigo para Santiago y los güeyones hablan y todo, ¿cachai? Ya, llegaron los de Iquique, los que venían por Iquique y llegaron. Y el domingo llegan otros. Ya, o sea, ¿cuántos van? ¿Cuántos nuevos van? 10. Ya. ¿Y los de Iquique cuántos eran? 5 que llegaron anoche y 5 que llegan ahora el domingo. Y la próxima semana llegan 10 más, porque están viniendo un grupo de 5. Ya, ya. ¿Y serán bonitas los hombres o...? Vienen cuatro hombres y una mujer, una de las hermanas de las mellizas. Perdón, el cuñado de una de las mellizas. Ya. Y el grupo de la próxima semana vienen puros hombres. Ya. O cuñados de las mellizas y hermanos de las mellizas. Ya. Me parece bien porque parece ser buena gente todo eso, ¿no? Y son más de campo. Y el gallo que se quería traer a la señora para que lo acompañara y que eventualmente podía ser ella empleada. ¿Qué pasó? A ver, la mujer no está con muchas ganas de venir. Ya. Es que la mujer es muy joven, entonces... Ya se debe haber encontrado a otro ya. Otro, claro. Porque la mujer tiene 20 años. Y el hombre 46. Sí. Eh... Ya. Claro que el ideal sería traérselo para que se quedaran aquí trabajando, ¿no? A ver, oye, ¿cómo te fue con este gallo? ¿Con, no sé cómo acabas? ¿Con floridor o florindo? Florín. ¿Ya? ¿Florín? ¿Ya? No sirve, don Javier. La verdad es que la cosa es que no sirve. Y lo que me dijo es que él no se quedaba, sino... O sea, él se queda siempre y cuando le payen 350 mil pesos a cada uno. Ya. Entonces, la Luisa va a ir para allá mañana a hablar con el comandante, ha hablado, y tú me dices que no sirve. No sirve. Se queda siempre y cuando le pagaran 350 mil pesos a cada uno. Claro. A ella y a él. Ya. Entonces, hay que sacarlo a los dos. Y mandarlos de vuelta, bueno, a la concha de su madre. ¿Están claro, bueno? Y hay que preguntarle, ¿sabes? Entonces, ¿qué es la concha de su madre? Mira, a la vueltecita y en la que verás, bueno, ahí. Ahí echamos nosotros los conches de su madre, bueno. Y los tapamos, bueno, y listo. Dile a Franco que le diga al gallo que se cambie, que diga que me ofrecieron plata, que es verdad, me ofrecieron plata, me ofrecieron traerme en avión, lo único que me han conseguido al avión y el resto me metieron preso. Y ahora, y me hicieron meter la pata y echarle la culpa a Blas, cuando fue el mismo Blas que me ayudó y lo demás y todo. Y Blas me llevó porque era su amigo nomás, me recomendó porque era su amigo. Y yo estaba súper bien, porque así le da vuelta el... La historia. Claro, la historia. Y el único que debe hacerlo es Aquino con su grupo, que todos se den vueltas. No, no me preocupes. ¿Aló? El hueón me dice que el hermano, que no sé qué, que la inventiva... Esa hueón noticia para los paraguayos, en Chile no va a ser noticia, ¿cachai? No, no. Lo escucha en Chile, que lo vio en Dí, y que los chistes le ofrecieron plata, que parece que es verdad. ¿Ves? Que le ofrecieron incentivo y toda la cosa. Eso no yo no sé. Pero es que esa es lo que está en las grabaciones que tiene don Francisco Javier, yo eso no lo he visto, güey. Ah, pero si ya lo dije una vez, lo pueden decir en el juego, güey. No, de acuerdo, ¿pero tú viste esas grabaciones? Sí, pero las grabaciones son con la callampa, no se entiende nada, las güey se cortan el audio, güey. Dios no sabe grabar. Es que mis demores que... Es que los amigos ordinarios que la chica. Mira, si me demos el pato y hablando antes de no, es que efectivamente le hayan dicho eso. Sí, 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 parece que es verdad, si veis varias versiones que los güeyones ofrecieron plata, ¿cachai? Yo con esa güeyada me cago al fiscal y me pidió a Sácha Juan, porque lo tengo listo para la foto con los medios. Los güeyones lo quieren... Si tenemos ese testimonio, cagaron los güeyones. Me los traigo para Santiago y los güeyones hablan y todo, ¿cachai? Ya llegaron los de Iquique, los que venían por Iquique y llegaron y el domingo llegan otros. Ya, o sea, ¿cuántos van? ¿Cuántos nuevos van? Diez. Ya. ¿Y los de Iquique cuántos eran? Cinco que llegaron anoche y cinco que llegan ahora el domingo. Y la próxima semana llegan diez más, porque están viniendo un grupo de cinco. Ya, ya. ¿Y serán bonitos hombres o...? Vienen cuatro hombres y una mujer. Vienen cuatro hombres y una mujer. Una de las hermanas de las mellizas. Perdón, el cuñado de una de las mellizas. Ya. Y en el grupo de la próxima semana vienen puros hombres. Ya. O cuñados de las mellizas y hermanos de las mellizas. Ya, ya. Mira, me parece bien porque parece ser buena gente todo eso. Y son más de campo. Y el gallo que se quería... Eso es lo que deben hacer. Eso es lo que debe lograr Franco. Así que dile a Franco qué es lo que tiene que hacer. Sí, sí, no, sí, igual yo hablo con él. Y le digo las cosas. Y dile, ¿qué es la tarea? Esa es la tarea. No solo declarar él, sino lo otro, sino que también hacer que lo demás le diga, mira, nos ofrecieron, nos coimearon, porque es verdad, nos ofrecieron llevando en avión y nos fuimos. Ya. ¿Pero qué entonces? ¿Voy a Buruguayán? No, 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 no. A ver, mira, te explico. Por lo menos en el mano del Faniagua este, del Resquín, está en una buena parada, ¿está? Ya, pero ese buen va a decir que el fiscal le ofreció plata. Es que no sé si va a decir eso, ¿está? Hay que conversarlo si piola. Porque el otro, o sea, esa es la noticia, la otra guana no me sirve para nada, ¿sabéis? Lo que yo le decía ayer, hasta si usted en el Razor y que... ¡Dame un segundito, pata! No sé, no te preocupes, es que te voy a ir a la piscina, vamos a ver. ¿Aló?